Bienvenidos a ¿Qué es Toque el Otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! ¿Y entonces acá sí puede ser prevenible pero no reversible? Hay un punto en donde ya no es reversible y eso es lo importante. Hay un momento en donde si yo lo detecto a tiempo, si yo lo detecto en estadios muy tempranos, lo puedo prevenir. Puedo prevenir su progresión. Lo importante de saber es que una vez que la retina se daña, ese daño sí es irreversible. Y lo que sí se puede recuperar es la apatía diabética. No. O sea, si a mí me diagnostican con diabetes, ¿ya me voy a quedar ciega? No. Y eso es lo que por eso es importante el tema. Porque no por ser diabético vas a estar sentenciado a quedarte ciego, a que te apunten un pie, a que tengas daño en alguna estructura del cuerpo. Y específicamente hoy pues hablamos del ojo. La prevención en la progresión de la diabetes es lo que nos va a ayudar a que se conserve la visión. Ok. Queremos invitar a todos los que nos están viendo en TikTok. Muchas gracias por estar conectados en este live que estamos transmitiendo, que estamos hablando de retinopatía diabética. Estamos en la estación 1670 AM de Radio Anáhuac y nos pueden preguntar en vivo al doctor que es experto en temas del ojo, sobre todo en temas de retina. Y también a los que nos están viendo por Facebook Live, que hemos tenido un poquito de fallas técnicas por el internet. Pero los invitamos a preguntarnos, a hacernos comentarios que puede contestar el doctor. Bueno, y si preguntan algo de salud pública, pues yo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿la retinopatía qué tan común es? Muy común. Y sobre todo aquí en México. Porque tenemos mucha diabetes. Mucha diabetes. Mucha azúcar. Mucha azúcar. Somos bien dulces, tanto que somos diabéticos. Ya sé. Entonces, ¿qué te digo? De mi consulta del 80%, es decir, mi consulta del 100% de retina, el 80% son retinopatía diabética. ¿En serio? Sí. ¿Y el otro 20%? Todos los trastornos degenerativos, enfermedades maculares, degeneración macular, agujeros maculares, traumas, pero principalmente eso. Ok. Pero el 80% diabético. Ok. Entonces, sí es importante saber que existe la retinopatía diabética, que es una enfermedad que te puede dejar ciego si eres diabético. Y la ceguera es algo como, pues, muy duro, ¿no? O sea, porque al final todo mundo, cuando somos médicos, pensamos en salvar vidas, ¿no? Como yo quiero salvar una vida. Claro, y todos queremos eso. Pero a veces salvar la vista, salvar una mano, es salvar la vida. Porque como que no nos imaginamos nuestra vida sin poder ver, ¿no? Sí. Sobre todo si nacimos viendo. Claro, claro. O sea, dentro, bueno. No se pueden aplicar su insulina porque ya no ven. Sí, y a veces piensan que la insulina es lo que te deja ciego, ¿no? Creo que es uno de los mitos más fuertes que yo pude ver cuando daba consulta general saliendo de la carrera. Y yo quise ser, así confesión, yo quise ser oftalmóloga en algún punto de medicina. Quise, quise esta especialidad, ya después me decidí por salud pública, pero algo que decían los pacientes, porque tomé varios cursos, tanto en México como en el extranjero de Optalmo, que era que la insulina me deja ciego. Es lo que me deja ciego, no la diabetes, la insulina. O sea, mi tratamiento para la diabetes es lo que me deja ciego. Y pues no, o sea, eso es, bueno, a ver, doctor, doctor retinólogo. Sí, la verdad es que eso es un mito. Aquí el punto es que le tienen mucho miedo a la insulina y retardan mucho el tratamiento con la insulina. La insulina, pues es de los tratamientos que deberían ser de inicio, no tanto escalonación con la insulina y eso nos va a ayudar a tener, pues en general, un controlador. Muchas gracias a todos los que están conectados. Estamos en corte comercial en radio. Gracias por las flores que están mandando en TikTok. Qué lindas. Ok, hola, David. David Doblaje. Muchas gracias. Ahorita te contesto. Gracias a los que están preguntando. Marisol Manzárraga, como siempre, una súper fan, fiel seguidora del programa. Yo soy tu fan por siempre vernos. Ahorita contestamos tu pregunta. Lo que pasa es que hoy el internet en la cabina ha fallado un poquitín. Entonces, este, por eso, como que empezamos medio atropellado. Perdón. A ver, te paso el nuevo de Gigi Tips, el nuevo. Es que no entiendo. Estoy con mis datos del celular. Ojalá la cuenta del teléfono va a salir en las nubes. Y yo diciendo esto en vivo. Perdón. Si tienen preguntas para mí o para el doctor Escalera, por favor, háganoslas con toda la confianza. Sobre todo si son de oftalmología, de la vista, de cómo llegar a ser oftalmólogo, de qué tienen que hacer. Pero sí, el internet está muy, muy, muy debil. O qué malo. Ahorita van a llegar a decirnos que ya entramos de corte. Pero cuando nos hagan la... A ver, dice, ¿cómo mi diabetes... ¿Cómo bajo mi diabetes salía en 7 puntos en la hemoglobina? Oye, esa es importante. Ok, esa está buena esa pregunta. A ver, di que este siempre sí. Este siempre sí. Que este es el bueno. Ojalá que no se corte en Facebook. Creo que está mejor el de TikTok, pero no sé. Creo que ya viene para decirnos. Ya vamos a revisar. ¿Tú me dices cuánto? O sea, ya... ¿Cinco? Segundos. Dos, cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos de regreso a Que Esto Que El Otro. Yo soy la doctora Gigi Nieto. Y el día de hoy estamos hablando con el doctor Pedro Escalera, quien es retinólogo, acerca de la retinopatía diabética. Que esta es una enfermedad del ojo, es una enfermedad de la retina. Nuestra glicemia en los últimos tres meses. Este es un estudio muy confiable para saber que tan bien estoy llevando mi control de diabetes. Porque mucha gente lo que hace es que se toma su glicemia en ayuno o después de tomar su insulina y sale en buenos niveles y durante todo el día su azúcar está por los cielos. Entonces, lo que hace este estudio es que vamos a promediar tu azúcar de todos los días durante los últimos tres meses y me da un numerito. Ese numerito tiene que estar por abajo del 6.5. Si eso está por arriba del 6.5, como el caso que nos están preguntando, que está en 7, estamos hablando de un mal control. Entonces, la diabetes no es algo que se pueda ajustar como una receta mágica. Yo recomiendo siempre que tienen que llevar un control con su endocrinólogo o un especialista en medicina interna porque te tiene que evaluar todo. Desde la alimentación, tu estilo de vida, tus estudios de laboratorio, no solamente la glicemia, sino también tus electrolitos, tus triglicéridos, colesterol, y hace un ajuste en tu medicamento y en tu forma de estilo de vida. Entonces, específicamente para esta pregunta, no tengo una receta mágica, sino acude con tu endocrinólogo para que lleve este control. Y este control no va a ser abrupto. O sea, no es de que, ah, yo tengo 200 de azúcar y mañana ya voy a tener 100. Es un control que es paulatino y que tiene que llevar varios meses para que lleguemos a las cifras meta. Entonces, es irlo bajando poco a poco, sino también el cuerpo se descompensa. Ok. Gracias por la pregunta que nos hicieron en TikTok. Saludos desde Ecuador. También saludos para ti. Muchas gracias. Marisol, Marisol Manzárraga, quien es fan del programa, siempre está conectada a resolver preguntas. Siempre tengo como un derrame en el ojo izquierdo. No se la... Superficialmente hablando, puede resecarlo. Ajá, puede generar ojo seco. La resequedad sí puede provocar el derrame, pero, o sea, hay muchas causas de derrame. Las más frecuentes es el ojo seco por muchos motivos, ¿no? Desde el uso constante de la computadora hasta un descontrol hipertensivo. Ajá. Pero no por tener un derrame vamos a tener diabetes. No es este... no está ligado. Ok. Eso es importante saber, porque la retina está dentro del ojo. O sea, no la podemos ver, no está como afuerita, que se vea como la sangre. Esos sangrados que hablaba, los sangrados en la retina, no se ven, o sea, se ven por dentro. Es que sí, no especificamos que esa tinta... Es por dentro. Es por dentro. Tienes razón. Pues el ojo es como una pelota. Ajá. El ojo es una cavidad que tenemos... La retina está por dentro, que recubre por dentro el ojo. Entonces, los derrames están por dentro, como si fuera una jarra de agua de tamarindo. Entonces, les digo así. Es una jarrita de agua de tamarindo. Entonces, el derrame está por dentro. Entonces, lo que hacemos dentro de los tratamientos que hacemos es que el ojito, pues el paciente se quede quieto. Ajá. O sea, que se quede sin hacer actividades físicas, sin movimientos bruscos, para que esa agüita de tamarindo se asiente en la parte inferior, como el agua de tamarindo. Ajá. Y se empieza a reabsorber. Entonces, siempre les digo, imagínate tu jarra de agua de tamarindo. Si tú la mueves, pues todo el contenido va a estar en toda la jarra. Pero si tú la dejas quieta, se va a sentar. Y eso es lo que te va a ayudar a reabsorber el sangrado interno. Sí, o sea, ese sangrado del ojo es adentro. O sea, lo ves, pero nadie más lo ve a menos que te metan luz y te observen adentro del ojo. Exactamente. ¿No? Y eso también es importante. Las revisiones... Ver una aguja acercarse a tu ojo es como de película de terror. Que de hecho, parte de los tratamientos, de las complicaciones... Si no, ¿quién que se los inyecten? Cuen bien su azúcar. Ok, a ver, dice Marisol Manzárraga, ah, que si también podría ser algo vascular, pues sí. Sí, sí, es vascular. De hecho, por definición es una microangiopatía, así se llama. Es un daño en los vasos pequeños que están adentro del ojo, que es lo que nutre la retina por dentro. Ok, Paui Coton está diciendo, me encanta el tema, saludos, gracias por estar conectada. Aurora Escalera dice, doctor Pedro Escalera. ¡Wiii! Ok, se nota que son familiares. Hola, hola. Mireye Barrera, el mejor doctor. Ok, Marisol, Marisol me encanta, Marisol está con todos siempre. Mi hijo tiene nueve dioptrías, creo así se dice, y me dice que su operación solo se corrige con lentes intraoculares. ¿Qué tan peligroso es? ¿Por qué se puede tener tantas dioptrías? La diabetes podría... Ay, ya me perdí. Es que es una pregunta muy larga. Ajá. La diabetes podría generarlo o no tiene nada que ver. Ok, bueno, varios puntos. Gracias por sintonizar, que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.